¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Late Show de Nuevo Tiempo, con ustedes Joaquín Pincheira. ¿Cómo están señoras y señores? El aplauso para comenzar una nueva edición de Late Show de Nuevo Tiempo. ¿Cómo están ustedes, mi querido Arnaldo que está en la cámara, mi querido Germán, mi querido Salvador, todo el mundo que está listo a través de las pantallas de Nuevo Tiempo para toda Sudamérica? ¿Cómo está Giovanna? Muy bien, Joaquín, muy bien, muy contenta de estar en el piso hoy contigo. Muy bien, oye, ¿tenemos saludos hoy día en el ley o no? Por supuesto que sí. A ver, ¿a quién saludamos? Hoy tenemos un saludo general a toda nuestra querida Bolivia, que siempre nos miran. Bolivia, hoy tenemos grandes televidentes en Bolivia, me han escrito, ¿sabes tú que me han escrito de Bolivia? Sí, te creo. Que ven el Late Show, sí. Te creo, porque nos miran siempre en todas nuestras programaciones. Oye, antes que siga con los saludos, yo saludo, valga la redundancia, a don André Delgado al piano. ¿Cómo está don André? Muy bien, fantástico. ¿Cómo tuvo su semana? Muy buena, excelente. ¿Listo? ¿Bien preparado para comenzar esta edición? Por supuesto, con ánimo. ¿A quién vamos a saludar, Giovanna, ahora? Alguien muy especial, una pareja muy especial. ¿A quién? Que se llama Pablo e Isabel, ellos son de Valdivia, Chile. Pablo e Isabel. Pablo e Isabel, una pareja. ¿De dónde son ellos? De Valdivia, aquí de Chile. De Chile, al sur de Chile, Valdivia. Muy bien. Al sur de Chile. Un saludo porque ellos siempre están. ¿Y sabes quiénes son ellos? Te cuento, Giovanna y amigo de la sintonía. Contame, contame. Abuelo de don André Delgado. Así que aplauso para ellos que siempre están en la sintonía del Ley de Nuevo Tiempo, ahí en el sur de Chile. No se pierden el capítulo del Ley durante las noches. ¿Quién es el invitado de hoy, mi querida Giovanna? Joaquín, hoy tendremos en el piso a alguien muy importante y muy conocido en el mundo. Él es conferencista de creacionismo. ¿De creacionismo? De creacionismo, así es. Dedica su vida viajando, realizando este tipo de charlas súper importantes, demostrando que Dios es nuestro creador. ¿Y sabes qué? Yo agradezco públicamente porque él se quedó varios días más en Chile para estar aquí en el Ley de Nuevo Tiempo, una personalidad. Un hombre que es capacitado y es autoridad. En el tema de creacionismo. El aplauso para recibir a Claudio Codara. Adelante, Claudio. Bienvenido. Hola. Bienvenido, Claudio. Un gusto. André Delgado, nuestro pianista. Oye, André, ¿verdad que cambiaste? No, no cambiaste. ¿Compraste otro pasaje para estar con nosotros? Sí, sí. Bueno, me decía. Vamos a hablar de creacionismo y no sé si debate. ¿Podemos llamar debate o no? No, no, no. Vamos a conversar. Vamos a conversar mejor. Comienza el Ley Show. La revolución de la conversación. Adelante, Claudio. Muy bien, estamos junto a ustedes en otro capítulo, en este estelar de la TV Nuevo Tiempo. Todas las noches para conversar de la vida, para conversar con personalidad. Y una de ellas es Claudio Goddard. Claudio, en Australia vives tú. Sí, vivo en Australia. ¿Dónde, en Australia? En Melbourne, la ciudad de Melbourne. Está al sur de Australia. Oye, 30 años viviendo en Australia. Nacionalidad chileno, pero ya australiano. Sí, me hice australiano a los dos años. ¿Dos años? Sí, dos años de estar allá, así que tengo muchos años de australiano allá. Bueno, oye, vamos a conversar de creacionismo. Yo me declaro, yo soy abierto en este programa, me declaro un ignorante en el tema de creacionismo, porque hay creacionismo, hay evolucionismo, pero 32 años, Claudio, estudiando el tema, estudiando este tema, para mí, yo te digo, apasionante, descubrir que hay algo más. Eso lo puedo resumir, que hay algo más. Que, bueno, ahí está la respuesta, ahí estás tú y ahí están las personalidades. Pero el creacionismo, si yo te pido una definición, Claudio, ¿qué me dirías? Bueno, es un reconocer que tenemos un creador. El mundo en general piensa que todo nació solo, que todo se hizo solo, todo se hizo de la casualidad. Pero nosotros que tenemos un poco más de análisis en este sentido espiritual, vemos que las cosas no son así, que existe una mano inteligente, existe un creador inteligente, y por eso nos llamamos creacionistas, porque sabemos que hay un creador. Ahora, ¿por qué ese creador? Porque hay un vacío enorme. Las cosas no existen por sí solas, todo necesita una inteligencia detrás. Y esa inteligencia, que le llamamos el diseño inteligente, es lo que nos da una mejor demostración de que existe un Dios. Y el ser humano ha gastado tiempo, ha gastado inteligencia, hemos visto experimentos tras experimentos, la partícula de Dios, no sé dónde, y estamos esperando que esa partícula de Dios dé algunos resultados. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta que te la hice al recibirte. ¿Por qué no hablemos de debate? Porque hasta el momento a mí en la escuela me enseñaron que esto había nacido de un beatback, de una explosión. Después, con el tiempo, cuando uno va conociendo a Dios, va conociendo que Él tuvo que haber hecho todo. Entonces se colocan dos posturas. ¿Por qué no hay que hablar de debate? Porque el debate implica dos posiciones opuestas habitualmente, y lo normal es que nunca lleguen a acuerdo. O sea, yo he visto cientos de debates creacionistas, evolucionistas, y nunca llegan a acuerdo. Cada uno a su mejor posición, su mejor argumento, su mejor todo, pero al otro jamás lo convence. Entonces es estéril. Yo prefiero, mi función es educar, enseñar, mostrar a ese creador, a todo aquel que estoy expuesto. Esas son iglesias, personas, chicos de la universidad, colegios, pastores, todas las personas que me piden, y de hecho lo estoy haciendo, es allí donde yo llego a la información. La novedad, todas las cosas nuevas que hay. De los últimos 20 años que han pasado, el creacionismo ha crecido, se ha multiplicado enormemente, con el descubrimiento de tejidos suaves, tejidos blandos, en dinosaurios, por ejemplo, con el carbono 14, que antes era una cosa casi preolvida. Y así, cada capítulo que se ha ido abriendo en el creacionismo nos va dando cada vez más la razón. Oye, Claudio, recorre el mundo, hay que decirlo, dando conferencias y charlas a iglesias, a distintas instituciones, y hoy día se dio el tiempo para conversar con nosotros. Entonces no hablemos de debate, hablemos de corriente de pensamiento. Sí, claro. Corriente de pensamiento, una corriente que cree que el hombre vino de no sé dónde. El no Dios. El no Dios y el otro rama, digamos, que cree, que venimos de, que nos hicieron, que algo hubo un creador. Claro. ¿Cuándo empezó este gusto? Porque yo sé que eres ingeniero mecánico, desarrollaste en Australia cuando llegaste varias cosas, volviste a Chile, bueno, venías esporádicamente, pero siempre tu casa fue en Australia. ¿Qué pasó en la mente de Claudio que dijo, voy a estudiar creación? Bueno, eso fue los primeros años cuando me bauticé al dentista, del séptimo día, y comencé a hacer preguntas, porque tenía ya la formación de ingeniero. Y como ingeniero uno tiene una mente que tiene que llenar espacio, ¿no es cierto? No es cosa de decirlo, dejarlo de lado y crear la duda. Quería saber, especialmente que el carbono 14 era una de las grandes preguntas que yo me hacía. ¿Qué es lo que es el carbono 14? Vamos, cortamos al tiro con eso. Vamos, porque mucha gente, mira, y te voy a decir algo, mucha gente, creacionismo, ah, Dios nos creó, evolucionismo, ah, Big Bang, y se quedan ahí. Y fíjate que me reconozco también. Entonces, yo quiero que tú hagas lo mismo, lo mismo que haces en iglesia, en tus conferencias, lo hagas quien le lee. Claro, de forma resumida, pero lo hagas igual. Mira, carbono 14 es lo siguiente. Existe en la alta atmósfera nuestra rayos cósmicos que vienen del sol. Eso afecta el nitrógeno 14. Le sacan un protón y le agregan un neutrón. Por lo tanto, se cambia su peso atómico y se transforma en carbono 14. Ese carbono 14 cae como lluvia, podemos decir, para decirlo bien fácil, a la Tierra, y se mezcla con el, se hace CO2. Y el CO2 sigue cayendo hasta el nivel de la superficie, donde lo comen las plantas, porque existe la fotosíntesis. Claro. ¿Correcto? A propósito, el 60, 70% de la fotosíntesis sucede en el mar. No es todo, solamente los árboles y las plantas. Y allí, esa fotosíntesis integra el carbono 14 dentro de esa planta. Después, el animal que come esa planta, o respira el aire donde está el carbono 14, lo integra a su cuerpo. Por lo tanto, todos nosotros, los animales, las plantas, estamos todos con una medida de carbono 14 en nuestro cuerpo. Ok. Ese medida del carbono 14 se va a mantener estable en la medida que sigamos vivos, porque seguimos comiendo, seguimos respirando, porque debido a que es una molécula inestable o radioactiva, va a perder su condición de carbono 14 para volver a ser nitrógeno 14 no radioactivo. Y eso sucede constantemente, lo mismo que sucede en la formación, o sea, adquirir nuevo carbono 14. Pero hay una estabilidad, se mantiene en esta. El momento en que la persona muere, el árbol muere, el animal muere, tú dejas de comer, dejas de respirar. Por lo tanto, el carbono 14 sigue degradándose, pero la cantidad que se te puede medir, ese hueso, después de mil años, es totalmente determinable, determina la edad que tú, hace cuánto tiempo moriste. Ok. El árbol o la persona. Entonces, lo interesante es que nos da una indicación de tiempo bastante fiel, pero con una diferencia, solamente hasta 3.000 años de antigüedad. Sobre eso se distorsiona, por un problema de acumulación. No quiero entrar en eso porque eso sí que es largo. Ahora, el carbono 14 se sabe hoy día que tiene una vida media de 5.730 años. 5.730 años. ¿Qué significa esto? Vida media significa que en 5.730 años vamos a tener la mitad del carbono 14 que teníamos al partir. Por lo tanto, 10 vidas medias son 57.300 años. 10 vidas medias no queda prácticamente nada. 99,9% del carbono 14 ya se ha ido. Se ha vuelto a ser nitrógeno 14. Mirá que interesante. Entonces, tú mides, por lo tanto, cualquier elemento que tenga carbono 14 te está diciendo tengo menos de 57.300 años. Si quieres exagerar, 100.000 años. Claro. Pero es una medida de miles de años, no de millones de años. Lo interesante, entonces, es que hay fósiles de biosaurios que tienen carbono 14. Por lo tanto, no pueden ser de millones de años. El petróleo tiene carbono 14. Todo el carbón tiene carbono 14. Se supone que es de 200 millones de años el carbón. Pero tiene carbono 14. Por lo tanto, no puede ser más de 57.000 años. Los diamantes, que tienen supuestamente 1.600 millones de años según la evolución, tiene carbono 14 todos los diamantes. Todos los diamantes de todas las minas de África. Y forman parte de nosotros en el carbono 14. Claro. Y nosotros también, por supuesto. Pero estoy pensando en cosas muertas. Claro, obvio. También tiene carbono 14 el diamante. Por lo tanto, no puede ser de 1.600 años. Y así suma y suma y suma. Y el gas natural y otras cosas. Y ahí, entonces, tú empezaste a investigar. Claro. Entender que la cosa no va por el lado que nos dicen todos. Que hay algo completamente diferente. Y el carbono 14 es un indicador. Yo le llamo nuestro gran amigo de los creacionistas. Y ahora, disculpa, a muchos científicos temen hacer una prueba de carbono 14 porque si la hacen, les va a mostrar que están en el contexto de miles de años, no de millones de años. El carbono 14 no puede medir millones de años. Porque si no existe, ¿qué están midiendo? Interesante. Como uno de repente, le falta esta respuesta, estas cosas que nos invitan a reflexionar dentro de lo que nosotros creemos. Bueno, y fuiste año tras año, Claudio, año tras año, año tras año, estudiando, estudiando, estudiando. Claro, estudiando, comprando libros, estudiando libros, estudiando revistas especializadas. Después, los sitios web, que son muy definidos. Yo no me meto con los sitios web de cualquier parte, sino que bien definidos hay sitios web muy buenos donde todos lo escriben científicos, personas, son todos doctores en su especialidad de biología, biología molecular, de geología, en fin, de todas las disciplinas. Y son muy serios, muy serios en lo que escriben. Por supuesto, con una mente creacionista. Claro. Y uno va entendiendo muchas cosas y va... Y por supuesto, el problema que me vino, que lo digo con toda sinceridad, llegó un momento en que dije, a ver, sé esto, sé esto, otro, sé esto, otro, sé esto, otro. Y el Señor me dijo, ve, anda y cuéntalo. O sea, no me pude quedar callado para mí. Uy, y qué maravilla eso. Porque, ah, puedo llenarme de títulos, más títulos, más títulos, ¿y qué hago con eso? Uno tiene que compartir. Y me di cuenta que la iglesia no sabía. Mira, qué interesante. Y hasta los cristianos en general, no solamente adventistas o evangélicos, muchos cristianos que creen en Dios, pero, ¿tú crees que Dios hizo el universo? No sé por qué. Es que pasa. Tú te encuentras con gente que cree mucho en Dios y ora todos los días, pero, a ver, ¿y tú crees que el hombre es creación de Dios? No sé, porque en la escuela me enseñaron. Entonces pasa eso. Bueno, de ahí viene la indoctrinación sobre este tema, que es la evolución, que es la evolución. Siempre es la evolución en la universidad, ¿para qué decir? Los niños de iglesia, cuando se encuentran con ese académico que casi los mata, ¿no es cierto?, si son creyentes, por supuesto, va a dudar y se va a retraer, y posiblemente se vaya a la iglesia. De hecho, hay una estadística que habla de que el 66%, o sea, dos tercios de los jóvenes de la iglesia no vuelven más después que van a la universidad. ¿En serio? Porque justamente se encuentran con este problema. Lo que le dijeron a la iglesia es una cosa, lo que encontraron con este académico sabio es otra cosa. Pero este académico sabio es ateo, o sea, él no quiere conocer a Dios, no quiere creer en Dios. A lo más son evolucionistas teístas, que es la mezcla de las dos cosas. Claudio, ¿y cuál es la pregunta más frecuente? Porque yo sé que recorres gran países, yo sé que te vas a Uruguay y sigues. ¿Cuál es la pregunta más frecuente de aquel cristiano? Bueno, las preguntas básicas, que a lo mejor tú te las sabes de memoria, pero para el que no sabe nada. ¿Cuál es lo que te preguntan siempre? Mira, la pregunta habitual es de los dinosaurios. Porque hay mucha gente que piensa que los dinosaurios los hizo el enemigo. O sea, eso es no, la respuesta es absolutamente no. Fueron creación de Dios, porque son reptiles. Reptiles más grandes, feos, pero los cucurilos también son feos. ¿No es cierto? Es decir, no es la conclusión porque son feos, no son creados por Dios. Pero siempre la gente piensa que es eso, o que después alguien modificó las cosas, manipuló. ¿Y cuál es la respuesta que le da Claudio? La respuesta es que son creados por Dios, que fueron seres que el Señor posiblemente destruyó, desde luego, en el diluvio. Si pasaron más allá del diluvio, es una cosa que se puede analizar, pero ya es un tema posterior. Pero en lo principal, sí, son reptiles creados por Dios, que ya no existen, que en un momento los fósiles que se encuentran son completamente reales. Mira qué interesante. Y esa es la pregunta como entre los cristianos que está ahí dando vueltas. Bueno, existen, existen, y comenzamos a buscar investigaciones, más investigaciones, pero mira qué interesante, existen, y existieron, y no fueron creación de Satanás, como muchos dicen, y están las pruebas reales de que los dinosaurios existen. Te lo digo ya, Satanás no puede crear nada. Mira qué gran respuesta. Sí, lo mismo que los científicos no pueden crear vida en absoluto. Nadie jamás ha creado vida. Y esa es una de las cosas sorprendentes, porque nos vemos nosotros que estamos vivos. Los árboles están vivos, las plantas están vivas, todos estamos vivos. Pero, ¿quién los creó? Si nadie puede crear vida, y la vida menos, ni una mente inteligente, me refiero a científicos, puede crear vida, ¿se creó por casualidad? O sea, es lo más absurdo que existe. Y cuando uno analiza ya a nivel más de detalle, y empieza a ver las proteínas, por ejemplo, las proteínas, una proteína para, una sola proteína, que es la que forma los cuerpos, finalmente, son nuestros bloques, nuestros ladrillos, que forman nuestro cuerpo, más todo un montón de otras sustancias para vivir. Pero las proteínas estas necesitan un orden específico, más de unos 500 aminoácidos, todos de mano izquierda. Tienen que ser levógidos, que se llaman. Tienen que ser con una espectídica. Y la posibilidad de que se haga por sí solo es 1 dividido por 10 elevado a 950. O sea, 0. Ni una posibilidad de que una célula, pero una proteína, se haga por sí sola. Entonces, ¿dónde salió la vida? Entonces, llegamos siempre al punto, imposible explicarlo por casualidad. ¿Cuál es la otra opción? Lo sobrenatural. Tiene que haber un diseñador, un creador inteligente. Qué buena. Y este programa recién está en el primer bloque. Nos quedan dos bloques más todavía para conversar con Claudio Godar, que se ha dado el tiempo de estar con nosotros. Vamos a separarnos un instante, Claudio, y ya estamos de vuelta. Y no te separes. Y anda de inmediato a las redes sociales, en el Facebook, en Ley de Nuevo Tiempo, en Twitter, Nuevo Tiempo Ley. Pausa y ya sigue esta sabia conversación sobre creacionismo. No te vayas. Volvemos de inmediato. ¡Gracias! 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 Junto a ustedes de los estudios de Nuevo Tiempo, Chile, canal de esperanza para toda su América. Gracias porque cada noche, cada fin de semana, están con nosotros viendo el Ley Show de Nuevo Tiempo. Hoy tenemos un invitado. Él se llama Claudio Godar y ha viajado desde Australia para conversar con nosotros sobre este tema del creacionismo. Mira, yo te voy a confesar algo. Le voy a confesar a don Claudio Jones, también a Carola Smith, que cuando yo estaba en la universidad estudiando periodismo, no sé por qué se dio este tema del creacionismo. Entonces yo le decía que yo era cristiano a mi profesor y tú crees que ¿de dónde salió todo o no? Yo creo que Dios creó todo. Pero no me dijo porque mira, yo tengo agua estancada acá, yo tengo agua acá, me decía, y si tú dejas por días, año esta agua, esta agua se va a estancar y microorganismos van a empezar a nacer y van a empezar a tener vida. Entonces, quién sabe, el mundo se pudo haber creado de agua estancada. Oye, Claudio, respóndeme eso porque hoy han pasado tantos años de estudiar periodismo. Sí. ¿Qué me dijo mi profesor? Ahí hay, por supuesto, hay una falsedad. Y por lo siguiente, esa agua, desde luego, tiene microorganismos vivos ahora mismo que después, cuando se estanca, eso se puede reproducir y se puede visualizar incluso. Ni una sorpresa si la vida viene de la vida. Pero si esa agua fuera absolutamente estéril, no tuviera nada de vida, no se crearía absolutamente nada, nunca, jamás. Es lo mismo que antes, en el tiempo de Darwin, se pensaba que cuando alguien dejaba la carne, por ejemplo, al descubierto, se partían los gusanos y salían todos los maggots, que se llaman, y eso era, por lo tanto, deducían que los gusanos nacían de la carne, espontáneamente. Después se subió, no es cierto, que eran las moscas que ponían sus huevos allí, eran los huevos de moscas los que se reproducían, o también se pensaba que del barro salían, salían también escarabajos, y de las verduras descompuestas salían también escarabajos. Había muchos mitos, pensando que la vida venía de cosas simples, de ignorancia. Hoy día se sabe que la vida es complejísima, y el ADN es una de las cosas más complejas que puede existir. el sistema de almacenamiento de información más compacto del mundo. Oye, hay una pregunta que don Claudio Johnson, nuestro director del Late Show de Nuevo Tiempo que está acá, dice, ¿qué pasa con todo lo que nos han enseñado? Porque hay como un paradigma, Claudio, yo siento que un paradigma social que el hombre vino del Homo Sapiens y el hombre era mono, después del mono empezó a crecer y después desarrolló las manos y después tenemos el Homo Sapiens que somos hoy en día. ¿Qué dice el creacionismo con respecto a eso que hasta los mismos cristianos han aprendido eso? Bueno, existe una cantidad bastante grande de monitos que le llamo yo, el Austral Pitecus, el Austral Lopicenes y son todo la Lucy, son nombres bien conocidos que se han puesto como que son los eslabones perdidos. Esos son simplemente monos estiquidos. ¿Y por qué? Porque se han descubierto después nuevos ejemplares. El ejemplo de Lucy se descubrió un nuevo ejemplar el cual tenía las manos completas, tenía su cabeza completa porque Lucy son pedazos. Y cuando se puso este nuevo esqueleto y se estudió se vio que por la forma de su oído interno caminaba agachado. Segundo, tenía en sus manos la posición de bloqueo del semanacru walking que es cuando camina con los manos, con las manos. O sea, son de camina con los pies y con las manos. Con las manos. Tenía también brazos largos y con la forma de las manos curvas para colgarse de los árboles. Es decir, tenía todas las características fuera del cerebro que era pequeñísimo. Claro. Entonces, con todo eso, ¿de qué estamos hablando? Si es un mono. Es un mono extinguido y todo, pero mono. Entonces, la mayoría son eso. Ahora, hay otros, hay algunos ejemplares de que son verdaderos hombres. El homo erectus, por ejemplo, es hombre. pero con una capacidad cerebral un poco menor, alrededor de mil, mil cien centímetros cúbicos. Existe el nerdental. El nerdental también es un hombre más bajo, pero con la misma estructura, o sea, que no es de nosotros, con una cabeza más prominente, especialmente hacia atrás, mil seiscientos cincuenta centímetros cúbicos. Tenían más cabeza que nosotros. Pero eso son variedad de seres humanos. y no saben más bien como nosotros, que son la otra variedad de seres humanos, todos descendientes de Noé. O sea, aquí no hay una ruptura de edad media, ni cabena. Todas esas son historias, son historias puestas dentro del contexto histórico, ¿no es cierto?, los miles de años o millones de años, pero no es así. Entonces, esa imagen del cavernícola detrás del dinosaurio. Y la mujer del pelo, ¿no es? Las mujeres siempre han sido mandonas, hoy día y antes. Oye, Claudio, ¿y por qué la sociedad de repente va al revés? Disculpa la palabra vulgar, a lo mejor. Por una razón, quieren negar a Dios. O sea, el negar a Dios, el no obedecer a Dios, el no obedecer sus mandamientos, el no hacerle caso a sus reglas morales, es muy importante. Porque aquel que no quiere, no quiere escuchar los mandamientos, no quiere escuchar a Dios, quiere vivir una vida disipada, quiere vivir una vida como Él quiere. Y eso lo lleva a hacer, tomar decisiones que le acomodan mucho. Obedeciendo al ego. Claro, finalmente destruir, ¿no es cierto? Dios pasa a ser el mismo. Claro. ¿No es cierto? Y es una medida diferente. Entonces, yo creo que esa es la razón. Ahora, si alguien ha sido tan mal educado, mal entrenado de ver que no existe un Dios porque no ve las cosas en el diseño inteligente, bueno, habrá que educarlo. ¿Toda la vida fuiste cristiano, Claudio? Sí, desde niño, sí. ¿Familia, adventista, familia? No, familia católica. Familia católica hasta los 30 años. Y en los 30 años decidí por mi señor. ¿Y cómo llegó? ¿Dio a tu vida? Mira, a través de un programa que se llama Escrito está. Mira. It's written. Pero yo vivía en Hawái en ese tiempo. Ya. Y viendo este programa me gustó, me gustó, pero me llegó adentro. Y escribí para que me pusieran, me mandaran un instructor bíblico. Llegó un instructor bíblico, un hombre buenísimo. Comenzé a estudiar con él. Tenía yo 30 años en ese tiempo. Y fue espontáneo. Entendé, entendé, entendé. Se me armó todo el cuento, toda la historia bíblica, la entendí. Y decidió, me anduvo pidiendo bautizar. Decidió bautizarme. ¿Un hombre decidido, Claudio? Sí, sí. Es la cosa de Dios, absolutamente. Mirá, interesante. En las cosas de Dios hay que ser decidido, Claudio. Sí. En las cosas de Dios hay que ser decidido. Y tan importante nos fue el... Como se dice en Chile, tambaleamos así. Nos cuesta tomar la decisión por Dios. Es un compromiso. Uno hace un compromiso y cumple con él. Me imagino que cada vez que estudias más creacionismo, más crees en Dios. Absolutamente. Más me confirman las cosas de Dios. Y a veces hay cosas que no están muy bien entendidas, que hay dudas tal vez, porque no se sabe mucho. Hay cosas que no se saben mucho. Y esas cosas, claro, tú no las dejas de lado, las dejas en la bandeja del pendiente, pero las cosas que uno sabe sí las puede manejar, las puede manejar bien. Y especialmente darlas a conocer. Te mencionaba recién material blando en tejidos de huesos de dinosaurio, de tiranosaurio rex. Eso reventó, reventó en el mundo hace más o menos 15 años atrás. Pero todavía es poco conocido. Todavía, y eso es un gran contraste porque el tejido fósil blando biológico está hablando de miles de años, máximo 10.000 años y no millones de años. Un dinosaurio se le asignan 68 millones de años, un dinosaurio rex. Como que fue extinguido ese tiempo. Pero cuando tú ves que tiene tejido fósil, tejido blando, estoy hablando de tejido de sangre, de colágeno, de células, de ADN, de tubulina, histones, toda la formación biológica está allí y súper confirmado. Si está todo eso, significa que no puede tener más de 10.000 años. Por lo tanto, es consistente con el diluvio. Qué interesante. Y eso es lo que me impacta a mí. Hoy día vemos a jóvenes, hoy día vemos a la sociedad que es tan incrédula y que no investiga, no cuestiona nada. Mira, esa es la clave, no cuestionamos nada. Yo te digo que esto es blanco y siendo negro, no, ok, es blanco. No cuestionamos nada. Entonces, y de verdad, yo me siento orgulloso de que, porque yo sé que tú no cobras. No, no. Yo sé que no cobra absolutamente nada, pudiendo tener un rédito de esto, pudiendo tener, ah, ok, yo voy a sacar un rédito para mí. Me imagino que apasionado por el tema. Sí, porque tú lo has entendido y cada vez entiendes más y cada vez puedes aportar más. Yo amo mi iglesia, que esa es la cosa que está entre medio. Cuando tú amas tu iglesia, tú quieres lo mejor para ella y eso significa hacer todo lo que puedo sin cobrarle, ¿verdad? ¿Por qué el hombre se quiere alejar de Dios? ¿Por qué no quiere aceptar a Dios, Claudio? Yo creo que por la misma razón que hablábamos recién, porque quiere una libertad moral, libertad de comportamiento, no quiere estándares, no quiere que nadie lo esté observando. Preferible mirar a nuestro lado. Hoy día no tenemos límite, haz lo que quieras, te dice la sociedad y nos cuesta de repente entender que dependemos, dependemos de este creador de todo y así lo voy a decir, creador de todo. No sé si has conocido el testimonio de gente que gracias a tu conferencia a entender lo técnico, lo más profundo, se ha convertido, ha vuelto a creer, has tenido testimonio, yo sé que debes tenerlo. Es muy interesante eso porque sí, definitivamente sí en muchas partes, en muchas iglesias, especialmente cuando les demuestro que ese Dios tiene que existir, ese Dios sobrenatural, creador, tiene que existir porque si no, no existiría la vida, no existiría el ADN con la complejidad que tiene, no solamente el ADN, sino que tienen las máquinas que producen las proteínas del ADN, porque una cosa es tener la información, otra cosa es las máquinas que producen las proteínas, que son una serie de máquinas, máquinas moleculares. Después, el Big Bang, que en realidad el universo es un orden fantástico en todas partes, no habla de un Big Bang, no habla de un desorden. Las constantes universales, todas las cosas que están definidas con los principios físicos de que gobierna todo, ¿acaso el desorden va a producir orden físico? y el diseño inteligente en todos los animales, que es la complejidad irreducible. Todo está allí, eso es innegable y todo eso lo único que va a implicarnos es de una ser inteligente que lo creó. ¿Has tenido alguna experiencia de algún académico, persona? que no termina contestar esa pregunta. Y ahora, he tenido gente que después de contarles todas estas cosas, van, se acercan y me abrazan fuerte y me apretan y me dicen gracias, gracias. Y yo me doy cuenta porque ellos habían perdido la fe. O sea, se habían alejado de Dios de tal forma de que ya pensaban de que toda evolución ese Dios es un Dios así medio como nuboso que no existe y ese Dios como que se le fue perdiendo en el tiempo y eso es lo que yo he captado de ellos. Son muchas personas y me abrazan y me agradecen porque volvieron, volvieron a la fe, volvieron a la vida religiosa, a la vida de comunión con Dios. Pero ahí está la división muchas veces la gente reniega contra la iglesia o con algún sacerdote o algún pastor y se va y Dios no tiene nada que ver con eso. Somos humanos, cometemos errores, nos equivocamos. Pero Dios no tiene nada que ver. Yo no soy Dios, yo no, 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 eso muchas veces. Ah, ok, tú eres Claudio, tú te equivocas y tú me hablas de Dios. Ok, no creo ni en tu Dios ni en ti. Así es, claro. Fújate a Dios por los errores humanos. Te iba a preguntar si algún académico, algún colega tuyo que se ha encontrado con esta verdad y no es que lo convenzas tú porque finalmente yo creo que Dios proviene de Dios cuando yo me convenzo, cuando tengo fe. Se ha transformado, ha dicho ¿ha pasado algo en él? Mira, yo creo que sí. No te puedo contar alguna experiencia de conversión porque la verdad que mi experiencia de presentar es muy rápida. Yo paso por las iglesias y la noche me fui y a lo más hago una semana de conferencias en alguna iglesia específica como en España ahora que estuve recientemente y me voy, me voy, me voy. entonces no tengo la experiencia de ver la maduración de esa gente pero sí, hay muchos académicos, doctores, muchas personas de alto nivel que están escuchando y muchas veces hacen comentarios muy positivos. Ahora, si se convirtieron o no, no lo sabía. Trabajo de Dios. Sí, trabajo de Dios. Nosotros tenemos una sección aquí en el Leite para dar gracias. Si yo le dijera a Claudio Godard de qué da gracias Dios en este momento. Ahí está tu cámara. Por haberme conducido hasta mi día. El Señor ha tenido todo que ver con lo que estoy haciendo, me ha dado la oportunidad, me ha dado el dinero para hacerlo, lo cual es muy importante porque si no tendría que esperar las invitaciones de las conferencias, de las misiones, que no es fácil, eso no es fácil. Y agradezco al Señor que puedo estar acá, que puedo difundir la verdad de nuestro Creador. Yo sé que a lo mejor una pregunta es que no me va a poder responder ahora, espero que sí. ¿Alguna experiencia, alguna conferencia en algún país, en alguna iglesia que haya salido distinto? ¿Qué algo pasó? ¿Sentiste, no sé, alguna conversión o algo? ¿Te marcó alguna conferencia? Mira, sí. Yo creo que todos los conferenciantes, todos los que hacemos este trabajo, tenemos la experiencia de ver momentos. Claro. Y tú estás hablando algo y te das cuenta como la gente está sin respirar. yo percibo que la gente está guardándose en la respiración en la punta de sus asientos y mientras le estás relatando lo que le estás relatando, ellos están absolutamente atentos a lo que le estás diciendo y de repente llora un niño por ahí y se va la atención. Claro. Y por eso que los niños en realidad me complican porque cuando comienzan a llorar o lloran toda la presentación, yo sé que me he perdido la mitad o el 60% de la atención. Y el cerebro que tiene tan poco de concentración. Sí, y cuando uno pasa de los 25 minutos ya empieza a mermar todo eso, ¿no? Así que, y mis conferencias son todas de una hora porque es tanto el material que tengo que presentar que, bueno, tengo que adaptarlo. Bueno, y yo te digo dar gracias también por esto, por tener la valentía de seguir adelante porque yo sé que como tú haces tu trabajo pero hay 500.000 personas que están en desacuerdo contigo porque van a presentar otras teorías y Dios no existe y todo el asunto. Yo siento que hay que tener valentía para seguir y me imagino que va a seguir hasta cuando Dios te lo permite. Ah, por supuesto. Es que aunque ellos crean de que Dios no existe, la evolución es una filosofía, es una religión del no Dios. Si la evolución no es una posición científica en absoluto, es una filosofía, una paradigma donde se niega a Dios y para negar a Dios tienen que asumir un montón de cosas. Existen, mira, te quiero explicar lo siguiente, existen dos ciencias. La ciencia operativa que es aquella que produce los satélites, produce los vehículos, produce los trenes, los celulares, los computadores, toda esa ciencia que se puede medir, se puede repetir y se puede perfectamente analizar. Esa ciencia en la que estamos todos formados, yo estoy formado como un ingeniero y esa es la ciencia en la cual conocí siempre. Pero existe otra ciencia que se llama la ciencia histórica o forense, que es la ciencia que trata de descubrir mirando hacia atrás el pasado, tratando de interpretar el pasado, pero siempre el pasado se interpreta con las posiciones personales. Tú interpretas el pasado con tu posición filosófica, con tu realidad. Claro, entonces el evolucionista va a ver un fósil y va a decir aquí tengo un pez que salió caminando del agua con patas, porque así lo quiere, esa es su mentalidad. Yo lo veo y me grita diluvio. Un fósil me dice diluvio, este pez murió de una torrente de agua, de barro y de piedras que lo tapó y lo dejó fosilizado. Entonces, esas dos visiones son completamente opuestas. No tengo razón yo, en sentido estricto, ni él tampoco, porque la ciencia aquí es creencia, ya no es una cosa objetiva. Entonces, cuando se arrogan la evolución, la ciencia, es una cosa muy gratuita. Es su posición filosófica, paradigma, personal, nada más. realmente ha sido de edificación este programa al saber cómo Dios va uniendo, cómo Dios va tejiendo esta cosa, esta maravilla de creación y yo quiero invitar a reflexionar porque de repente somos muy cerrados. No, 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 es que yo creo esto y tú no me lo vas a ir a cambiar. No, no podemos ser así, tenemos que abrir un poco nuestra mente, tenemos que abrir esta caja, este cuadrado que de repente no queremos salir y yo siento que tu trabajo es eso, es seguir aprendiendo, seguir, seguir, porque Dios es infinito e inimaginable, es una cosa que nunca vamos a dejar de aprender. ¿Tenemos tiempo? Sí, un minuto porque vamos a la pausa y ya volvemos. Quería contar solamente este último tema de las cosas que han pasado de los exoplanetas. Hay mucho presupuesto de la NASA, casi todo el presupuesto está dedicado a investigar los exoplanetas, o sea, planetas en otros sistemas solares, que a propósito son de nuestra galaxia, no crean que estamos investigando otras galaxias porque no las alcanzan a ver. Es solamente el vecindario, como que él dice. Bueno, se descubrió una que tenía por lo menos, dice, cinco planetas que eran, posiblemente había vida en ellos y se habló mucho de que había vida, que eran muy parecidos a la Tierra, que habría agua y otras cosas. Bueno, sucede que esos planetas tienen órbitas de 2,5 días hasta 12 días, es decir, giran muy rápido alrededor del sol porque están muy cerca, están alrededor del sol, muy cerca de ese sol. Primero que nada, ese sol, llamémosle sol de estrella, es una enana roja. Las enanas rojas tienen una particularidad que emiten grandes radiaciones, vomitan, como quien dice, llamaradas, que queman a sus planetas y le arranca la atmósfera si es que la tuvieran. Esa es primera cosa. Segundo, al tener órbitas tan cercanas se bloquean. Al bloquearse significa que siempre hay una cara, la misma cara mirando a ese sol o a esa estrella. Por lo tanto, al bloquearse significa que ese lado está súper caliente y el otro lado súper frío y no rotan. Es lo mismo que la Luna. La Luna está bloqueada a la Tierra. ¿Mira? No sabías eso, ¿cierto? Sí, bueno, no importa, pero tenemos la Tierra y la Luna y la Luna está siempre mirando a la Tierra con la misma cara porque está bloqueada y eso porque no es una pelota, no es una bola de billar perfecta, sino que tiene más volumen, más área, más masa hacia un lado y ese lado se bloquea por atracción de gravedad. Claudio, déjalo ahí, vamos a terminarlo en el bloque que viene, vamos a separarnos un instante, está interesantísimo, no, no, está interesante, está interesantísimo este programa. Vamos a la pausa, no te vayas, vuelve en Late Show de Nuevo Tiempo. Estamos de vuelta, estamos para Sudamérica a través de Late Show de Nuevo Tiempo y ahora es la parte musical. Todas las cámaras enfocan a don André Delgado. De Nuevo Tiempo 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 El aplauso para André Delgado. Muy bien. Oye, melancólica la melodía. Cuéntanos, André, de qué se trata esto. ¿De qué se trató? Sí, Joaquín. Mira, esta es una obra muy antigua. Es un viejo himno considerado hoy en día en Irlanda. Es un himno irlandés que data del siglo VIII. Tiene una letra, una traducción que ni siquiera la puedo pronunciar. Pero el título de este himno en la actualidad se llama Be Thou My Vision. Sé tú mi visión. Entonces, es un himno que fue transcrito por Eleonore Hall en el año 1912. Pero es mucho más antiguo y el arreglo es de David Newby. Muy bien, André Delgado, como siempre, su dato musical. Esta música que nos ayuda, Claudio, al corazón. Esta música para reflexionar. Estamos con Claudio Godard hablando sobre todo, de creacionismo. Hoy estudiaste diseño inteligente, fósiles, genéticas, carbono 14, geología, paleontología. Por 25 años se ha dedicado este hombre a dar charlas en Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Francia, España, etc. Muy bien. ¿Estamos hablando de los exoplanetas? Sí, de los exoplanetas. Bueno, ¿cuál era lo que tú querías decir? Entonces, la conclusión es la siguiente. Después, cuando dan entusiasma, ¿no es cierto?, a todo el mundo con estas declaraciones de estos nuevos descubrimientos que han hecho con estos Kepler, por ejemplo, que es uno de los telescopios. Sucede que dice que tiene vida, que puede tener vida. No la puede tener, porque no puede tener atmósfera por la cercanía que tiene, por la temperatura que tiene y por la agresividad de esa estrella que es la enana roja. Entonces, por todas partes no puede ser. Y yo no estoy diciendo en absoluto que no puede haber otro planeta en el universo donde sí puede haber Dios plantado vida. O sea, ese es un tema completamente aparte, casi religioso, filosófico. Pero, por lo menos en estos, no. El TRAPPIST-1 se llama a propósito esa estrella roja. Entonces, claro, ellos crean ilusiones. Entonces, ¿podría haber extraterrestres, Claudio? Sí, perfectamente. ¿Así Dios lo ha determinado? Por supuesto que sí. Pero no por evolución. Porque, por supuesto, la visión no-Dios, la visión evolucionista, es que tal como evolucionó la vida aquí en la Tierra, pudo haber evolucionado en otras partes. Entonces, esa es la conclusión. Y te digo, hay científicos que han llegado, científicos, no personas ignorantes, que han llegado a la conclusión que hay otros mundos que están llenos de dinosaurios, y los dinosaurios deben ser los reyes, ahí deben gobernar. O sea, tú dices, a ver, los dinosaurios, ¿qué cabeza tenían, por favor? Pero a ese absurdo llegan. Oye, hay una cosa que me llamó la atención, que es el ADN, que tú hablaste mucho del ADN. Bueno, y que se obtiene desde el óvulo de la madre. Cuéntanos un poco este tema de la herencia genética desde el creacionismo. Mira, es fascinante lo que se ha descubierto también en los últimos 20, 25 años, sobre el ADN mitocondrial. ¿A ver? El ADN mitocondrial. A ver, nosotros tenemos dos tipos de ADN. Uno que está dentro del núcleo, que es aquel que son las 23 partes de cromosomas, que son los que nos dan nuestra forma de identidad, forma de funcionar. Pero hay otro ADN que está inserto en el mitocondrio. El mitocondrio es como la pila de energía que está dentro de la célula, pero está aparte del núcleo. Y ese mitocondrio tiene unos anillitos que tiene ADN adentro. Y ese ADN es muy privado porque lo da solamente la madre. La madre lo transmite a través del óvulo, no a través del padre. El padre, nosotros recibimos de la madre el óvulo, perdón, recibimos ese, claro, el óvulo, pero esa información del ADN, pero no la transmitimos a nuestros hijos porque no tenemos óvulos. Ok. El hombre en este caso. El hombre, claro. Solamente la madre. Se descubrió, después de haber descubierto esto, que venía solamente la madre, de que todos los seres humanos teníamos el mismo ADN mitocondrial. ¿Qué significa esto? Si diga que yo lo recibí mi madre, mi abuela, mi bisabuela, y así para arriba. Tú también, tu madre, abuela, y de repente se tienen que cruzar en algún momento porque son idénticos. No es por casualidad que son idénticos, son porque todos venimos de una sola madre. Y esto lo investigó la evolución. Y concluyeron de que sí, toda la humanidad actual proviene de una sola madre común. Por cierto, que era una simia, una mona, que vivió en África hace 200.000 años. Ya, según su conclusión. Pero, repiten, es una sola madre. Las otras que existían no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia. Ahora lo dice la evolución. La evolución, claro. 200.000 años. Pero, paradójicamente, hubo un equipo que se llama Parsons Team, que siguió investigando esto del ADN mitocondrial y descubrió que tenía muchas más mutaciones. 20 veces más mutaciones de lo que se piensa. 20 veces más mutaciones. Sí. Por lo tanto, el ADN mitocondrial era consistente con 6.500 a 7.000 años, que da justo a nuestra eva bíblica. No te lo puedo creer. Y eso no se enseña, por supuesto, en ninguna parte. Aunque está en Wikipedia. Tú lo puedes ver en Wikipedia. El ADN mitocondrial sale todo lo que estoy explicando. O sea, toda la humanidad proviene de una sola madre. Y para la evolución es una mona. Claro. Es una mona de 200.000 años atrás que vivió en África. Que vivió en África. Pero al descubrirse estas mutaciones, ¿no dan cuántos años? 7.000. Solamente de 6.500 a 7.000 años, claro. 7.000 años. Y que coincide con... Coincide perfectamente con la eva bíblica. Con la eva que los cristianos creemos también, incluyo. Y hay otra particularidad. Los hombres también tenemos lo que se llama el cromosoma Y. A ver. Lo único que es exclusivo a los hombres, que las mujeres no nos pueden copiar, es el cromosoma Y. ¿Por qué? Porque tenemos todo... En el núcleo tenemos 23 par de cromosomas. El cromosoma 23 está formado por X e Y o XX. Si es XX, es mujer. Si es XY, es hombre. Ese cromosoma Y es exclusivo de los hombres. Pero entre los hombres no nos reproducimos. No podemos reproducirnos. Por lo tanto, nunca se recombina. Siempre es igual. Igual que el ADN mitocondrial. Que nunca se recombina porque viene directo de la madre, directo de la abuela, directo así para arriba. Lo mismo el cromosoma Y. Viene directo del padre, del abuelo, del bisabuelo y así para arriba. Y no cambia. No se modifica. Excepto algunas mutaciones que es otro tema. Ahora, el hecho de que tengamos el cromosoma Y todos los hombres del mundo igual, significa lo mismo. Claro, que tuvimos que ser de un solo padre. Que vinimos todos de un solo padre. Noé en un momento y Adán, por supuesto, antes de él. También la evolución discute esto. Dice, bueno, es un solo hombre pero vivió en África. Y la misma historia. Y la misma historia. Pero eso ya se sabe. Y mira, se hizo con este conocimiento una investigación comparando el cromosoma Y del hombre y del mono, del chimpancé específicamente. Que es el más cercano. Y cuando se cruzan las dos informaciones, se ve que el cromosoma Y del hombre y el chimpancé son 30% diferentes. Son horrendamente diferentes según los investigadores. ¿El cromosoma del hombre y con el chimpancé? Claro, con el chimpancé. Son el 30% diferentes uno de otro. Por lo tanto, no tienen herencia común. O sea, que no venimos del mono. Y para la gente que piensa que esto es de... No, está comprobado. Está comprobado. Esas son cosas científicas objetivas. Claro, pero eso no se difunde, no se muestra porque son tremendos fracasos para la evolución. Fue la palabra clave. Fracaso para la evolución. Fracaso para decir que nosotros somos dioses y no nos creo nadie. Tenemos que ser autosuficientes. Realmente sorprendido de lo que tú nos cuentas. Y no sé, mira, yo escuché en su momento que se habían encontrado rastros del arco de Noé. ¿Qué pasa con eso? ¿Es verídico todo eso que se encontraron algunas maderas? ¿Qué quise...? Vamos a hablar ya para que la gente diga, bueno, ¿qué conclusiones certeras usted me da? ¿Se encontraron algunos rastros? Sí y no. Hay que definir varias etapas. Hay una etapa antigua que hay testimonios de personas que se subieron al arca, que sacaron madera, que vieron diferentes cuartos, muchas cosas que son bien interesantes. Si es verdad o no es verdad, no lo sabemos. Entonces, eso lo dejamos en duda ahí. Y algunos dicen que estaba el arca enterrado en los glaciares del Ararat. Glaciares son hielo comprimido, nieve comprimida, ¿no es cierto? Ahora, los descubrimientos modernos del arca de Noé son falsos. ¿Cuáles son estos dos? Los dos que voy a discutir. Uno es una expedición chino-turca que subió al Ebre, al Ararat. Y en una caverna descubrieron escaleras de madera, descubrieron cuartos, cuartos perfectamente formados, algunos con colgadores, otros con paja, otros unos cuartos altos, fantásticos. Y decíamos, esto es. Pero cuando llegó un momento que empezaron las dudas, ¿no? Y era que los turcos habían armado este lugar allí en la altura con obreros que llevaron y los descubrieron el año siguiente cuando el glaciar se movió y desarmó todo. Y ahí se pudo descubrir que era falso. Claro. Entonces, esas cosas no ayudan en nada. Y eso lo hicieron por motivos turísticos, porque iban a atraer millones de turistas. La otra es de Ron Wyatt. Ron Wyatt dijo que había descubierto en un sitio llamado Durupinar, que es el Ararat chico, existen el Ararat grande y el chico. Y Durupinar había descubierto una forma de buque que tenía, él midió allí unas cosas y midió que había una estructura metálica que podía ser el arca. Volvieron a medir con otro instrumento similar y no encontraron nada. Lo cual, eso quedó completamente desvanecido. No era el arca. Y esos son los últimos dos descubrimientos más concretos que ha habido. Pero no estoy diciendo que no se va a encontrar algún día. Puede que algún día se encuentre. Ojalá que no se haga un fetiche de él, sino que sea solamente un descubrimiento histórico. Pero Dios dirá. Oye, se nos pasó volando. Claudio, podríamos estar tres horas más hablando que ya se unimos. No es así, don Claudio Johnson, pero el tiempo de televisión siempre es corto. Pero yo me quedo feliz realmente por haber conversado con un hombre que, primero, yo veo pasión. No veo que, ah, tengo que hacerlo. No, yo veo pasión, amor en lo que tú predicas, en lo que tú conversas. Y de verdad, yo quiero agradecerte, sin duda, haber dado el tiempo de poder conversar con el esterar de la TV Nuevo Tiempo para Sudamérica. Y nosotros, mira, yo sé que tienes un montón de libros, debe ser, pero nosotros queremos regalarte esto, que a lo mejor, no sé si ya lo tiene o no, en el principio. Yo sí lo tengo. La ciencia y la Biblia y la búsqueda de los orígenes como símbolo de nuestro agradecimiento hacia ti, de la Casa Editora Sudamericana. Y el regalo más grande que te vamos a dar es este aplauso de todo el equipo de Ley de Nuevo Tiempo por haber estado acá. Y simplemente, gracias. Y bueno, hay pruebas contundentes. Palabras que dijiste mucho tiempo, hay contundentes. Muchas de las cosas que he hablado ahora están en mi sitio web. Eso, eso, vamos. www.evidenciadelacreacion.org 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 Voy a despedir el programa, te queda ahí. Muchas gracias nuevamente, Claudio, por haber venido. Y bueno, las evidencias están ahí. Yo quedé sorprendido. Creo que hay un diseño inteligente, que hay un Dios maravilloso que crea y da vida a este universo. Tú vas a creer, ojalá que sí. Investiga y te vas a dar cuenta que todo esto es una creación maravillosa. Hasta la próxima edición del Ley Show, la revolución de la conversación. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.